Hola amigos, estoy transmitiendo desde Managua, Nicaragua, presentándoles esta bellísima ciudad por acá. Acá a mis espaldas tengo lo que es una representación de lo que fue Managua en los años 80. Realmente está muy lindo, pueden apreciar aquí cómo se ve una representación de lo que era la ciudad. Y acá en la parte de atrás tengo pues algunas edificaciones emblemáticas de la ciudad. De verdad que está muy lindo, les invito a que vengan por este bello lugar a conocerlo. Pueden ver por ejemplo acá estas edificaciones muy lindas. Que es una especie como de una maqueta pero en un tamaño un poco más grande. Entonces está de lo más chiva. Por ejemplo, si ustedes ven por acá, bueno por acá está mi amiga Meli. ¡Salude Meli! Bueno, ella también está grabando entonces por ahorita no va a saludar. Pero listo, entonces ven aquí por ejemplo este edificio que chiva. Y bueno, en general la representación de la ciudad pues está muy bonita. Entonces, pues los invito a que puedan venir por este lugar. Anteriormente a este lugar se le llamaba el malecón. Me dice mi sobrino que vive aquí en Managua. Que ahora se llama un poco diferente. En otro videito posiblemente les cuento cuál es el nombre que recibe actualmente este parque. Y este parque tiene una vista muy chiva en lo que es el lago de Nicaragua. En esta parte por acá, por acá, él es mi sobrino. Ahí se aprecia el lago de Nicaragua. Entonces es un lugar muy bonito. Este es como una especie de boulevard. Para que ustedes lo vean, ahí lo estoy enfocando. Y vamos caminando hacia el lago. Y pues les voy a presentar a mi amiga Melina Porras. Que anda por acá conmigo. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien aquí conociendo este hermoso lugar. Ya ahí Moisés les mostró un poquito. Y estoy sumamente impactada de lo lindo de eso. Bueno, me gustó uno en sí. El blanco que está en la parte de atrás está precioso. Eso es lo que más me encantó. Este que se ve por acá es el que dice Meli. Este. Entonces, sí, súper. Y este otro, pues, es el que está muy escondiendo más también. Sí, está muy bonito. Saludos a todos. Bueno, voy a presentarles un poquitico más aquí sobre lo que es la representación de lo que fue la ciudad de Managua entre los años 1980 y 1987, por ahí, que fue cuando hubo el terremoto. Que, básicamente, pues, lo que pasó fue que se derribaron la mayoría de estas edificaciones. En la actualidad solo se mantiene el edificio que le gustó a Meli. Este que está por acá. Este se mantiene todavía en pie. Este. Y, pero, la gran mayoría de estos edificios sí se derrumbaron. Entonces, pues, la verdad, está muy, muy bonito la representación. Y, pues, si alguno de los creadores de esta obra, pues, no van a haber estado en algún momento, pues, lo felicito. De verdad que está excelente. Y, pues, eso es lo bonito de cuando uno hace un trabajo de calidad. Entonces, pues, les comento mi comentario presentándoles otra pequeña caminata sobre lo que es otra ciudad del mundo. Bueno, entonces, pues, espero que les haya gustado, que Dios les bendiga y, pues, nos vemos en el próximo video. Pura vida. Chao.